Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE, pero defendió su posición hasta el final. Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra, esa es mi palabra, la di a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura el señor Rajoy, y también lo he hecho con firmes convicciones. Frente a la sede del partido en Madrid, los defensores de Sánchez protestaban contra los líderes regionales del PSOE, que forzaron la dimisión del ya ex secretario general. Es fatal porque eso da prácticamente la victoria al PP, porque supongo que pactarán y todo eso, ahora con la Susana Díaz y tal, porque claro, ahora con este vacío que ha dejado el Pedro Sánchez, pues supongo que la Susana Díaz tomará el control del partido, no lo sé, pero es preocupante. Yo pienso que sí, que era lo que procedía, puesto que es que no tenía por dónde salir, ni España podía con él. Probablemente el más beneficiado de esta guerra en el seno del Partido Socialista es Mariano Rajoy. Todo apunta a que la nueva dirección del PSOE aconsejará a sus diputados abstenerse en la investidura del líder conservador, en lugar de votar no, como hasta ahora. Ello le permitiría a Rajoy ser nombrado jefe de gobierno. El PSOE es hoy un partido profundamente dividido que se enfrenta a la peor crisis de su historia.